Hola estudiantes, soy tu profesora Carolina y hoy vamos a trabajar en inglés en la semana 18. Hola mis queridos niños, les habla su profesora Carolina y en esta oportunidad aprenderemos inglés en esta semana número 18. Este es el sexto año básico y esto es la unidad número 2, Around Town. En esta ocasión trabajaremos en el siguiente objetivo, Objective. Today we are going to recognize different cities of Chile. El día de hoy reconoceremos las características de una ciudad de Chile para escribir un texto descriptivo de él a través de un email a un amigo. Veamos entonces cómo lo haremos. En primer lugar realizaremos las siguientes actividades. Activities Number 1. Learn different cities of Chile. Aprenderemos distintas ciudades de Chile. Aprenderemos a decirlas y también haremos la siguiente actividad. Read a description of a city. Leeremos una descripción de cada una de ellas. Number 3. Questions about cities. Observaremos distintas preguntas acerca de ciudades y cómo podemos obtener información de ellas. En la número 4, vamos a analizar descripciones. En la número 4, analizaremos descripciones. 5. Read an email. Luego leeremos un email o un correo electrónico. Para finalmente, write an email. Escribir un correo electrónico a un amigo. Let's start. Comencemos. What are some cities of Chile? ¿Cuáles son algunas ciudades de Chile? For example, we have Santiago, Talca, Iquique, and Puerto Montt. And now we are going to read these descriptions. En esta ocasión, vamos a leer una pequeña descripción de cada una de ellas. Santiago. Santiago is the capital city of Chile. Santiago es la ciudad capital de Chile. It's the biggest city and it has the largest population. Es la ciudad más grande y es la que tiene la mayor cantidad de población. Talca. It's the capital of both Talca province and Mola region. Es la capital de ambas, la provincia de Talca y la región del Mola. The seven region of Chile. La séptima región de Chile. The inhabitants of Talca have a saying. Los habitantes de Talca tienen un dicho. Talca, Paris, and London. Talca, París, y Londres. Y luego, más adelante, en otra clase, aprenderemos qué es lo que significa este dicho. Luego tenemos la ciudad de Iquique. Iquique is considered one of the most important cities of the north of Chile. Iquique es considerada una de las ciudades más importantes del norte de Chile. Get to know the historic center. Se conoce como el centro histórico. The archaeological remains of the Mayan culture. Algunos arqueológicos o cultura arqueológica aún existe de la cultura maya. And the famous for the exploitation of saltpeter Iquique surrounding. Y también conocida por sus salitreras. Puerto Montt. Puerto Montt is the capital city of the region of Los Lagos. Puerto Montt es la ciudad capital de la región de Los Lagos. It's located on the north side of Reloncabí Sound. Está localizada o ubicada al norte del Reloncabí. It is the starting point of Austral Highway. Es el punto de partida de la carretera austral. And the entrance to north and south Patagonia. Y la entrada norte y sur de la Patagonia. Let's go to know about the city of Concepción. Vamos ahora a aprender acerca de la ciudad de Concepción. Y para eso vamos a trabajar en nuestro student's book in the page 43. Vamos a trabajar en nuestro libro del estudiante en la página 43. Luego vamos a responder estas preguntas. A. Which places of interest can you find in Concepción? ¿Qué lugares de interés puedes encontrar en Concepción? B. B. How can you get to this city? ¿Cómo puedes llegar a esta ciudad? C. Letra C. Where in Concepción do you think you can learn about the city's history? ¿En qué lugar de Concepción tú crees que puedes aprender acerca de su historia? C. Veamos. Let's read together. Leamos juntos. Concepción is the second biggest city in Chile. Concepción es la ciudad más grande de Chile. And it's a vibrant, modern place. Y es un lugar vibrante y moderno. With lots of activities you can do. Con muchísimas actividades que puedes hacer. And places you can visit. Y lugares que puedes visitar. Where is the city? ¿Dónde está ubicada esta ciudad? Concepción is located in the south of the country. Está ubicada en el sur del país. In the region called Vío Vío. En la región llamada Vío Vío. After the river that crosses it from east to west. Después del río que la cruza desde el este al oeste. El Vío Vío. How many interesting places are there? ¿Cuántos lugares de interés hay allí? There are many interesting places in Concepción. Hay muchos lugares de interés en Concepción. Por ejemplo, una plaza. Cold Plaza de la Independencia. Llamada Plaza de la Independencia. There is a beautiful cathedral. Hay una catedral preciosa. Entre otros lugares que son los que te mencionan aquí. Y tú debes descubrir cuáles son estos. ¿Para qué? Para responder las preguntas que viste anteriormente. Ahora vamos a aprender cómo podemos preguntar acerca de ciudades. Por ejemplo, la primera pregunta que tengo aquí es. Where is it located? ¿Dónde está ubicada? What places can you visit there? ¿Qué lugares puedes visitar allí? How can you get there? ¿Cómo puedes llegar allí? Todas estas preguntas te sirven para identificar información de diversas ciudades de Chile. ¿Cómo puedo yo responder estas tres preguntas? For example, por ejemplo, para la pregunta where is located? ¿Dónde está ubicada? Puedo responder it is located in. Está ubicada en. Y luego menciono dónde. Por ejemplo, estábamos hablando de Concepción. The south of Chile in the Bío Bío region. El sur de Chile en la región del Bío Bío. De esta manera estoy respondiendo a mi pregunta. La siguiente pregunta es. ¿Qué lugares puedes visitar? Y la respuesta es. You can visit. Tú puedes visitar. Many places there. Muchos lugares allí. Such as. Tales como. Mencionan los lugares. Y también puedes decir. For example. Por ejemplo. Y continúas mencionándolos. Y finalmente la pregunta número 3. You can get there by. Tú puedes llegar ahí por. Plane. Avión. Bus. Bus. Car. Auto. Ahora vamos a observar un video de Concepción. Mucha atención. Gracias. Concepción. Directora de creación y piracotecas de la misma. Siento que el Bío Bío es nuestra carta de presentación. La verdad es que Concepción tiene una cosa turística, cultural, recreativa muy importante. Y el tener una pinacoteca con la tremenda colección de pintura chilena que tiene, somos afortunados. En Concepción puedes hacer una gran cantidad de actividades. La Concepción está llena de cosas para hacer. Tienes el río Bío Bío, hay parques por todos lados, hay ciclovías por todos lados, tiene mucho color. En el barrio universitario es toda una demencia, de verdad que sí. En la noche es otra historia. La plaza se llena de gente haciendo cualquier tipo de malabares, música, venden artesanía, hay artesanos, hay rockeros. Las lagunas en Concepción, dentro de Concepción, somos una ciudad llena de lagunas. Entonces, si uno quisiera hacer un recorrido, tenemos desde la montaña, el mar, por lo tanto es un centro turístico muy grande. Lo que más me gusta de Concepción es la música. Gran cantidad de bandas y de personas andan haciendo música de todo tipo de estilos, eso es una de las cosas que más me llama la atención. Hay de todo, de verdad que en Concepción hay de todo. Venir a Concepción y poder conocer lo que se ha hecho en relación a la pintura en Chile es un momento importante. Lo tanto, si yo recibo a alguien en mi ciudad, por supuesto que voy a tratar de mostrarle lo que a mí me parece que es lo más interesante y que me ha hecho ser una persona encantada del lugar donde vivo. Este pedacito de tierra es maravilloso, ¿verdad que sí? Tenemos todo para sentirnos orgullosos y poder recibir a un visitante de la mejor manera. Y dejarlo encantado, por supuesto. Bien, ahora que ya observamos este video, entonces vamos a avanzar a la página número 44. En esta página vamos a completar este recuadro. Read the chart and complete with the information required. Por ejemplo, vamos a completar con nuestro favorite city o place, con nuestra ciudad favorita. Para eso puedo decir, my favorite city is, mi ciudad favorita es, y añado su nombre. Location, ¿dónde está ubicada? It is located in, está ubicada en reasons, las razones de por qué me gusta. I like this city because, me gusta esta ciudad porque, y doy una buena razón de por qué me gusta. Places to visit, añado los lugares para visitar y las actividades que puedes realizar allí. Ahora, vamos a leer un email. Y este lo encontramos en la página número 62 de nuestro libro. Vamos a leer este email y vamos a identificar estas palabras que están claves e insertas en este texto y ya tenemos su traducción al español. Luego de que lo leamos, vamos a identificar de quién viene y hacia a quién va. Por ejemplo, from es desde Simón, to, a, o para, Tessa. Subject es el asunto de mi correo electrónico. Entonces, por ejemplo, el asunto aquí es my town, mi ciudad. Dear Tessa, querida Tessa, how are you? ¿Cómo estás? I'm fine. Yo estoy bien. I live in London. Yo vivo en Londres. My city is very old and noisy. Mi ciudad es muy vieja y ruidosa. But it's beautiful and clean. Pero es hermosa y está muy limpia. Y así sigue dando muchas razones de los lugares que puede visitar en su ciudad. Y finalmente termina escribiendo. What are your favorite places in your city? ¿Cuáles son los lugares favoritos de tu ciudad? Write to me soon. Escríbeme pronto. See you. Nos vemos. De Simón. Entonces ahora lo que tú harás es que elegirás una región de Chile que más te guste. Y entonces tendrás que escribir un email. ¿Cómo lo harás? Vas a seguir a la página 63 y vas a completar la información al igual como lo vimos en el ejemplo anterior. Y una vez que lo tengas completado, es como si tú le estuvieras respondiendo a Tessa. Entonces vas a escribir from, tu nombre aquí, to, para Tessa, porque le vas a responder el correo que le acabas de leer en la página 62. Le puedes responder a Tessa o le puedes responder a Simón. Y entonces vas a completar con el nombre de esa persona, los lugares de interés de la ciudad que tú escogiste, siguiendo el ejemplo de la página anterior. Y finalmente, see you, nos vemos y tu nombre. De esta manera entonces vas a estar respondiendo a ese correo electrónico. Recuerda que puedes completarlo en tu libro y si quieres también lo puedes traspasar a tu cuaderno. De esta forma entonces hemos llegado al final de esta semana 18 de aprendizaje en el sexto año básico. Espero que estén muy bien y que nos podamos volver a ver muy pronto. See you soon, students. Goodbye.